¿Qué significa la palabra Balburgis? Noche de Brujas o Noche de Balburgis Se celebra la noche del 30 de abril al 1 de mayo. Las familias disfrutan encendiendo hogueras, pasando la noche al aire libre. A veces los jóvenes juegan bromas y trucos similares a los que se hacen en Halloween. Jamás, se dice, se cuenta que. La noche del 30 de abril en Vísporas del 1 de mayo, históricamente se celebra en Europa agrícola, especialmente en el norte, la noche de Balburgis, conocida también como la fiesta de las brujas. Para la ocasión, encendían fogatas y los campesinos danzaban exorcizando los malos espíritus. ¿Quién fue Santa Balburgis? El nombre procede de la Santa Balburga o Balburga, Balburgis, una abadesa inglesa del siglo VIII, que según dicen, nació en una familia aristócrata. Balburga era sobrina de San Bonifacio y le ayudó a cristianizar tribus germánicas por el territorio de la actual Francia. Balburgis Nach originalmente era una bruja normal, pero esencialmente la noche de Balburgis es la combinación de varias brujas. En una entrevista, Jane Urborich confirmó que Balburgis antes solía ser una sola bruja, la cual se ha vuelto más poderosa al absorber a miles de otras brujas dentro de sí a lo largo del tiempo. ¿Cómo se celebra Balburgis? Las celebraciones normalmente incluyen encender una hoguera, cantos, corales y un discurso para honrar la llegada de la temporada de la primavera, a menudo pronunciado por una personalidad local. Las hogueras de Balburgis son parte de una tradición sueca que se remonta a principios del siglo XVIII. El origen de la festividad procede a las antiguas celebraciones paganas germanas, adorando e invocando a los dioses de la fertilidad. La noche del 30 de abril, la tradición señala esta fecha como la transición de la primavera-verano, la festividad en honor a Belenos, dios del fuego, prendiendo hogueras para renovar con el humo a los pueblos y sus habitantes. La festividad fue adoptada por algunos puntos para fines de brujería, luego fue absorbida por la llegada del cristianismo, atribuyéndole vagos orígenes relacionados con un supuesto cumpleaños de Satanás. Con relación a lo que pueden hacer las brujas, se dice que, untándose con ciertos ungüentos hechos de grasa de gato o de lobo o leche de burra, pueden salir de sus casas montadas en palos o escobas por una vía común e incluso por un agujero angosto y volar por los aires, y así transportarse de un lugar a otro hasta donde celebran sus festines y francachelas con diablos. Circula la idea de que las brujas de toda Germania, después de hacer su unto, son llevadas en cortísimo tiempo durante la noche de las calendas de mayo al monte llamado Blacksburg en Heimberg, en tierras de los brujeros llevadas por sus demonios familiares y dilectos, que adoptan la forma de macho cabrío, puerco, ternero u otros animales semejantes, trepados en ellos, ahorcajadas y tomando un báculo, pasan toda la noche en juegos, comilonas y danzas con sus amantes. Se dice, se cuenta que, el inicio de la celebración con fecha 30 de abril, se cree que estas brujas le succionaban el alma a los niños. El primero de mayo, dicha fecha pasó a ser el día de la celebración de la Santa Valpurgis, en algunos calendarios coincidiendo con el Día del Trabajador. Gouda erigió un monumento en la noche de Valpurgis en su obra de Fausto, donde la que la recibe como un interludio entre la primavera y la segunda parte, escritas, dicho sea de paso, durante la juventud y durante la madurez de Gouda, respectivamente. Y así como sus protagonistas, Fausto y Mephistófeles, se divirtieron durante la noche de las brujas, se deben haber divertido también, en el siglo XIX, los turistas. Ya entonces atraídos por la leyenda del broken, hoy este mito sigue siendo un considerable negocio. Brujas, de que las hay, las hay, ¿tú qué crees? Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces, ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.